Ya, párate Pumpa, Pumpa, párate Pumpita, van 75 ya, chico de la chingada Ya Pumpa, Pumpa, ya Me hizo caso, me hizo caso, se paró casi en 80 Hijo de la chingada y se me fue la semana ¿Y ahora qué voy a hacer? Me das tristeza, wey, qué pobreza la tuya Me voy a tener que regresar a la tronca porque gastas mucho Pero hazlo haciendo para pendejadas, en el Halles, no le echas ganas, wey Si no, no te pudiera la gasolina, no te pudiera 80 dólares, mira, mira 80, hijo de la chingada Pero qué son para ti, si tú ganas 60 dólares en la hora, que no